Pero nadie cuestiona a Maradona, por ejemplo, que ayer Cari hablaba de todo lo que ha cambiado a la hora de salida. Hubo 25 Maradonas diferentes. Claro, nadie le cuestionaba cuando Maradona un año aparecía flaco, otra vez gordo. Porque a Diego no se le pegaba, porque a Diego no se le pegaba, a Maradona no se le pegaba. En cambio, a Luis Miguel sí se le pegaba porque nunca va a responder. A las fans, le tengo todo ese tatuaje, yo las conozco de chiquita. Yo también. Y las conozco de todos lados. Y ese fiscal seguramente si lo ve le va a pedir un autógrafo. No tengo dudas, no tengo dudas porque también hay el cholulaje de la justicia. Pero vos creés que esto eventualmente le puede servir también como una estrategia de marketing a este silencio? Es que hizo toda la vida esto. Ah, lo hizo toda la vida. Lo hizo toda la vida. Vive de los rumores. Generalmente no le importa, los rumores, eso no le da. Pero nunca le diste un consejo, salí a hablar en el escenario, decía algo, mentí. Perdón, las chicas, van a decir, yo le hacía muchas veces que la salude y todo eso, indiscutiblemente. Y él lo hacía, lo ha hecho muchas veces. Eso no hubo problema, se lo pueden preguntar a la... ¿Saludaba él o un doble? No, yo siempre pregunto. No, porque está bien esa pregunta. Porque una vez en el año 94, cara, fotografía un hombre en el hotel Forte Sons. Pero yo te digo... ¿Estaba bajo tu mando? ¿Muchas veces? ¿Cuándo qué? 94, ¿estaba bajo tu mando Luis Miguel? No, éramos íntimos amigos, no era tanto amigo. El mando, yo sí lo conozco. Porque había un Luis Miguel doble dentro del mismo hotel. Bueno, pero ahora también. No, 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 no. Hubo una revista, una revista, no la voy a nombrar, tuvo que pedir disculpas con una solicitada grande así. ¿Te das cuenta? En el 94 vino mi cumpleaños, especialmente que estuvimos en un lugar. Y después hubo problema... ¿Era él? No, no, él no era. Y vino... No, ya sé, no, o sea, bueno, este va a llegar lejos porque es simpático. Pero yo te digo... Si no dice Polo Martínez. No, no, yo te digo, yo te escucho y te respeto porque veo que sos muy claro para hablar. Pero me parece que este no es un tema para cargar porque si esto es una cosa que no corresponde... Pero es que no está cargando, porque es un documento. Polo, Polo, coincido con vos, pero coincido con Polo. Acá hay una situación que me están escribiendo ahora también, y para que no se deje Ventura, no es mi vieja, ni mi hermana, ni nadie. ¿La presidenta de qué club de fans? No, pero me están escribiendo, me están escribiendo de la productora. Sí, un momento, un momento, si hablamos todos juntos no nos entendemos. Dale, Matías, vamos. Están escribiendo una asistente que tiene que ver con esta productora que lo viene trayendo a Luis Miguel hace varias temporadas. Y lo que me dicen es, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la figura, del astro, de la música, porque también podría él ejercer una demanda. Claro que sí. ¿Podría demanda? ¿Aventura, Luis Miguel, o la productora? Lo va a hacer. A mí no, Luis Miguel, yo... Luis Miguel, escúchame bien, a vos y tu productora, yo creo que vos sos vos. Cualquier cosa demanda a otra gente, yo te banco. Karina, mirá el polo. Ojo, ¿eh? El polo dice que lo va a hacer. Lo único que falta, que vayan a la puerta del Movistar Arena y dice, vení que te hago el ADN, te tomo una muestra de sangre a cada espectador. Ahora, ¿qué es lo que decías, Polo? ¿Eh? ¿Recién decías algo? ¿Qué es, Matías? Sí, todo su equipo y todo eso van a actuar, seguramente. ¿A le manda aventura? No actuaron contra vos, que lo llevaste a Cugini a comprarse el peli y se quedó pelado. De Luis Miguel. Tuvimos que salir a correr a Angelo Milano a las 3 de la mañana. ¿En serio? A vos te van a hacer juicio. La culpa le sentía para mí. Se quedó pelado Luis Miguel, porque se piensa que no tiene... Justamente porque Cugini... Es de eso que tiene que ver que se equivocó Cugini. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué no se va a equivocar Cugini? Ahora no. Y después para tapar la cagada se lo llevaste a Angelo Milano a las 3 de la mañana. Estaba durmiendo el Tano. Polo, vos... Quisiste despertar. ¿Te acordás de eso, Polo? Lo cuentas siempre, Ventura. Es verdad que lo corrió. Mirá. Que Cugini lo dejó pelado. No, no lo dejó pelado. Yo te voy a explicar cómo fue. A ver, contanos, ¿cómo fue? Yo fui a buscar a Angelo Milano. Y no estaba porque... Es el tío. Es el hombre grande, simpático pero grande, duerme. Y entonces no lo encontramos. Y lo agarro justo a Fabio Cugini. Yo sé que se sentó. ¿Cómo va a venir un peluquero? Con la cámara. ¿No? Así. La puso ahí. Ya Luis miró. Y después lo empezó a cortar el pelo. Y por ahí una tijerita, ¿viste? Otra tijerita. ¡Ping! Al diablo. Y sacaron... Lo invitaron a que tomara el ascensor. Y después lo fui a buscar a Angelo Milano. Mentira. Lo fuiste a buscar a Cugini y lo corriste que dejaría caer a la rompada por la calle de Lina. Decí que le querías pegar. Eso es un problema personal. Pero yo te quiero decir, claro... Pará, 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 pará. No sería un doble Cugini. ¿Qué pasó? Era el primo. ¿Qué te pasó con Cugini, Polo? ¿Eh? ¿Qué te pasó con Cugini a vos? ¿A mí? ¿Qué pasó? Sí. Muchas cosas. Yo, porque soy un tipo que, para mí, Angelo Milano es como un hermano nuestro, de muchos de nosotros. Sí. Y se fue del negocio y se le fue a media cuadra para allá. Ah, ok. Pero es el tío, aclaremos que es el tío de Cugini. Sí. El sobrino se quiere anotar la peluquería, no prevele. Le quiere acercar la escritura. Pero perdón, perdón. ¿Cómo lo puede dejar pelado? ¿Qué le hizo? ¿Le cortó de mano? No, no le dejó pelado. Le hizo acá atrás una cosa... No estaba bien cortado, porque vino Angelo y lo arregló. Yo quedé bien. Si no era... Se lo arregló, Angelo Milano se lo arregló. Ahí sí, sufrí como le cortó el pelo, porque yo quería que fuera un doble para salvarme. Porque Miguel me quería matar, que es una cosa normal. Quería matar en serio, ¿no? Sí, claro. Quería matar en serio el mierda. No, 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 no es así. Él es muy esteta. Muy coqueto. Se preocupa mucho por su... Pero, ¿cómo que no? Como se ha ocupado ahora, y como está enamorado ahora... Paloma Cuevas... Yo, para mí, le hago una apuesta a cualquiera. Sí. Lo que quiera, pongan arriba de la mesa, yo no tengo problema. Es el verdadero Luis Miguel. Está bien, verdadero. Y sigue con el mismo talento de su hijo. No se puede ofrecer planes, no se puede ofrecer dinero. Y le digo una cosa... No, 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 yo no estoy ofreciendo dinero. De Dubái, que tengo que salir mañana a la mañana. Y ama, 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 ama y amará a su madre. Esto fue indiscutible, yo lo vi llorar, yo lo vi buscar. Cuando no se pudo, el padre y el tío eran un desastre entre los dos. Yo tuve que agarrarlo al tío también, en un teatro, porque el tipo vendía relojitos, vendía todo, que eran de Luis Miguel y eran todos los que los compraba el tío. Era una cosa así, los dos. Toda una cuchada. Todos unos mafiosos. La hipótesis que se instaló, la hipótesis que se instaló, dice que no todos los shows es el informe personal. Esto es lo que le gusta a Luis Miguel, ¿ves? Esto, esto. Si está viendo o no, está riendo de nosotros, porque dice, mirá cómo están todos locos por mí. Ah, lo que está pasando. Pero escuchame, lo que le encanta es... Porque nos prestamos a esas cosas. Es un genio, loco. ¿Se está viendo ahora? Eso sí. Aplaudes. ¿Polo es una persona, Luis Miguel, que podría tener un encuentro cercano con Luis Ventura alguna vez para descifrar la verdad? ¿Vos podés hacer esa...? Como, a mí me encantaría, ¿cómo que no? Ah, bueno. ¿Cómo que no? Hay que ver si acepto yo. Ah, bueno. Ah, bueno. Acete valer, Ventura. Qué tonto. Ah, no, verdad. Ahora, yo quiero... Polo, ahora, con todo esto que se dice, que es Luis Miguel, que no es Luis Miguel, que es un doble, él debe estar enterado de todo lo que se dice. ¿Qué dice? Factura. Bueno, pero ¿qué dice? Nos dijo que hablen pavada, ¿no? Va a ser 10 shows más acá, va a ser todo. ¿Siempre se olvidó la letra? Ahora, perdón, puedo que te pregunte. ¿Con vos también se olvidaba la letra o eso es ahora con el paso de los... Y cuando le traía las cositas se olvidaba de todo. Tretámero, Sandro, todos los cantantes. Pero me dice que tiene que ir al atril tema por tema porque no se acuerda la letra de las canciones y canta las mismas. Son un montón de canciones. Está distraído porque está pensando en la novia. Está muy enamorado. Ayer nos preguntábamos, ¿por qué Luis Miguel no saca nuevos temas? Digamos, ¿a él le rinde seguir con toda la música que él ya hizo, lo viene haciendo hace 30 años? Tiene siete y pico canciones, pero sí, pero la gente va a un show o algo y toda la gente quiere los clásicos. O sea que marquetineramente no se falta. Y una cosa, me llamó Alejandro Sand también, ayer o entre ayer me llamó para ver si era cierto. ¿Desconfía? No, 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 desconfía. Si no lo que dice, se siente como un colega, porque ellos viven, él vive cerca de la casa de Luis Miguel, de Alejandro Sand también, ¿viste? Porque está saliendo con la... Sí, sí, sí. Bueno, y estaba preocupado lo que estaba pasando y yo te puedo asegurar que él hoy está tomando un whiskycito, ¿viste? Y contento, ¿cómo se están preocupando o cómo...? Alejandro Sand se estaba preocupado porque fue un doble. No, no, Luis Miguel, hoy tiene show, Luis. Estaba preocupado porque dice, ¿qué pasa en Argentina? ¿Viste? Porque él estuvo acá en Argentina. Ah, porque llegaron los comentarios de Luis Ventura. Hoy tiene show y seguramente me están informando que podría llegar a decir en el escenario algún tipo de chiste con ese famoso doble. Ay, no era hora. Te puede contestar, Ventura. Claro, o pueden salir los dos a cantar a dúo. Ah, no está mal. Pero vos sabés que en Luis Miguel hay uno solo. No, no, hay un montón. ¿Por qué, Polo, no hay entrevistas? Porque no lees eso que te mandaron, lees eso que te mandaron. A mí me tirás la pedrada, pero las a favor no me las ponés. Tengo una a favor de Luis Ventura, ¿eh? Y esta información es exclusiva porque Luis Ventura... Último momento, último momento. Es un último. Vamos. Hay una teoría bien firme que va en relación a lo que dijo recién Luis Ventura. La historia detrás de Luisito Rey, el papá de Luis Miguel. Sí. Habría muerto tras recibir una golpiza y no por causas naturales como se informó en el inicio. Estas pruebas existen y son correspondientes a una golpiza que fue debido a narcotráfico. Así que Ventura en esta se arrimó un poquito. No es nuevo eso, muchachos. No es nuevo que el papá vivía... Estábamos allá y íbamos a salir y le dábamos vuelta a la campera, le poníamos la campera bien, el pantalón bien. Ah. Entonces ya estaba desorbitado. Ah, bueno. Y pregúntele a Mateico también a ver si es un doble o es Luis Miguel. También ha viajado conmigo. Estaba desorbitado con la doctora Rosentel. Ahora, Polo, ¿es verdad que no mira a los ojos Luis Miguel que le pide, por ejemplo, cuando se aloja en un hotel, que los empleados no lo vean a los ojos? No, a mí no me gusta que le moleste, pero eso cuando a mí me dicen, nosotros estuvimos en Punta del Este y así se alega la aventura un poquito. Y entonces estaba Rial con su mujer. Y entonces yo le digo a Luis Miguel, le digo, mira, cantale un bolero. Ese es el tipo que te golpea a vos con la E y le cantó todo el bolero a la señora. Ah, sí. O sea, Armunda, Espelote, claro. ¿En serio? Sí, Rial se levantó y se fue porque como están los de Canal América, estaban todos ahí. Y eso lo afectó a él. Hay una oferta económica muy importante para hacerle una entrevista a la que se negó. Otra de las cuestiones por las que abre este interrogante si se trata de la persona de Luis Miguel o no. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Yo te explico algo, lo que él dijo cuando le preguntaron si siempre estaba enfermo o algo. Dice, yo no, ustedes me enfermaron, le dijo a los periodistas. Y el enojo de Luis Miguel no viene ahora, viene de chiquito. Porque íbamos a las radios, a todas las radios, y él llegaba y lo tenían ahí de programa. Entonces empezaba el tipo a pasar la música, entonces cuando terminaba el programa lo llamaba y decía, vení Luis, vení, 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 entra, sentate acá. Y él terminaba diciendo, yo soy Luis Miguel y me encanta que escuchen la música. Y así, y así. Entonces, eso se lo facturó a los tipos. Ahora, yo hago una actuación, por ejemplo un presidente de la compañía, yo les hago el show y les hago ganar plata. ¿Por qué tengo que abrazarme? Claro, totalmente. Entonces, era una cosa así, él infuso algo. Y hoy se los digo en serio, se está riendo. Y debe decir, ¿qué está haciendo Polo ahí ese pequeño? Polo, escúchame, ahora después nos contás si lo vas a ver en estos días a Luis Miguel. Antes hay un audio que tiene Matías Vázquez. Sí, es un audio exclusivo, porque Luis Miguel, como dice recién el Polo, le contesta a los medios. Y seguramente este audio que vamos a escuchar ahora también podría ser una respuesta para Luis Ventura. A ver, vamos a escucharlo. Los medios de comunicación fueron los que crearon todo eso. O sea, eso fue una mentira. Y la gente tiene que saberlo. Ustedes mienten para vender. Ustedes mienten para vender. ¿Cómo sabe el profesor Luis Miguel? Luis Miguel. Es el Luis Miguel. ¿Y qué conoce la declaración de Luis Miguel? Es el Luis Miguel. Sí, sí, sí. No, no, no a mí, no me lo mandó a mí. A Matarico y a Claudio Rico que te responden. No, 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 no. Fácil. No es que yo lo defienda... A ver, Polo. No es que yo lo defienda a Ventura. No. Pero, no. Cuando le tengo que decir algo, se lo digo. Y él también me lo puede llegar a decir a mí. Pero yo le digo algo. Millones de personas están diciendo que no es Luis Miguel. Totalmente. ¿Y eso salió de quién? Yo estoy de acuerdo con lo que dicen ellos. Que salga y aclare un poco. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Claro, pero... Pero yo, como persona que lo conoció, estuvo con él en Acapulco, en todos lados. ¿Vos pensás que él va a utilizar esto que se está diciendo como argumento de marketing? Sí. Todo el mundo va a querer ir con más razón a verlo a los estadios cuando se presente. Yo, por ejemplo, cuando hablan de... Yo lo vi llorar por la madre. Mal, mal. Sí, pero claro. ¿Y vas a ir ahora a verlo a los shows, a alguno de los shows que quedan? Sí, bueno. Yo ahora sí lo voy a ir a ver porque era... Te querés sacar la duda, claro. ¿Cuándo lo vas a ver? No, la duda para nada. Nosotros tuvimos una discusión fuerte en Las Vegas, entonces... Bueno, de ahí... ¿Cómo? Claro, nosotros... ¿Una discusión fuerte en Las Vegas? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y ahí dejaste de representarlo? No, no, no. Yo fui mucho más amigo que representante en ese sentido. Lucía Miriam. Como también digo que el mejor representante que tuvo fue... Los mayores secretos lo sabe el señor Polo Martínez. Le voy a decir una cosa. ¿Sabés por qué se alejaron? No. ¿Y ahí ha hablado de Las Vegas? Porque Miguel tenía muchos celos de Alejandro Sanz, del cual es muy amigo Polo. Y entonces en algún momento le pidió... Lo maneja ahora, Alejandro. Entró a medir a ver cuánto podía querer Alejandro Sanz a lo que lo quería a Luis Miguel. Y en eso, como es muy celoso, quiere todo que sea total para Luis Miguel. Y Polo es una persona muy abierta, maneja muy bien las relaciones públicas, tiene un muy buen trabajo y no puede estar solo con una persona. Pero Lucía Miranda dio otra versión. Ahí va. Dijo que lo traicionaste a Luis Miguel. ¿Por qué dice eso? Porque tiene razón, porque a ella le gusta. Porque si nosotros nos llevamos por la chaparrita que salió con Luis Miguel, la mamá de Cristian Castro, estuvo con Luis Miguel. ¿Veronica Castro? Sí, de Cristian Castro. No, no, no es una voz. Perdón, ¿después de esa entrevista que todo el mundo dice que pasó algo, pasó algo de verdad? Sí, sí. Yo le dije saludá a tu papá. Escuchá. Yo les digo algo, yo se los digo de corazón. Yo no quiero hablar de esa señora, porque si llego a decir lo que dijeron del representante y de ella, todo su capital que tiene allá, sería horrible hoy tocar a una mujer que está viuda y todo eso no lo haría yo. Por eso ella tiene que entender eso, que no es así, no es lo que está diciendo ella. El problema que tuvimos con Luis Miguel fue otro, otro, no es traición. ¿Y qué pasó en Las Vegas? Que de ahí surge el problema, que te distanciás de él. No, hubo una frase fuerte, ¿no? Yo primero era, cuando tuve el hijo yo lo llamé a Mateico, nosotros le insinué lo que era Mateico, porque Mateico es mi amigo, y este muchacho que está en el programa de, con él también, ¿cómo se llama? Ambrosino. Daniel Ambrosino. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Daniel Ambrosino? Daniel Ambrosino se aviva y tira diciendo que está embarazada. ¿Te das cuenta la chica? Ah, la chica era la pareja. Yo fui a buscar, yo fui a buscar el debate, y habíamos quedado que no se iba a decir, pero se dijo, no hay problema. Pero después, él, seguimos, fuimos, estuvo jugando, yo lo compañé. ¿Pero eso fue cuando estaba con Araceli Arámbula? Sí, claro, claro. El primer hijo que tuvieron juntos. Sí, sí, sí. Yo me siento orgulloso de él, porque lo primero que hizo, cuando vino de la muerte del padre, me regaló el reloj de oro. Ah, mira. El pedadema se hizo, y lo tengo ahí, y se lo voy a dar, no es mío, ese reloj no es mío, por más que quiera, que quiera. Polio... ... ... ... ... ... ... ... ...